Gracias Carla por la introducción y vamos entonces a hablar un poco más sobre límites saludables sin culpa. A ver, ¿por qué hemos mencionado la culpa? Porque usualmente relacionamos el establecimiento de límites al egocentrismo, ¿verdad? O incluso al egoísmo, pero la realidad es que el establecimiento de límites es justo, es saludable y sobre todo no busca solamente nuestro bienestar, sino también en muchas ocasiones el bienestar de quienes nos rodean. Así que empezaremos hablando sobre algunos conceptos. El primer concepto es el de relación. ¿Qué es una relación? Pues según la Real Academia Española es la conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Con esto entendemos que una relación será esta conexión entre una persona y otra, o sea entre dos o más. Así que en nuestra vida hay muchas relaciones y hay diferentes tipos de relaciones o diferentes formas de crear vínculos. Las relaciones interpersonales son fundamentales en nuestra interacción como seres sociales. Como seres sociales somos dinámicos, somos cambiantes, a medida crecemos, a medida nos desarrollamos, vamos cambiando y nuestras relaciones interpersonales con nosotros. Si cambiamos de círculos, si cambiamos de círculo de trabajo, si aprendemos un nuevo deporte, si participamos en una nueva actividad, vamos a estar constantemente creando nuevas relaciones interpersonales. Y estas pueden generar tanto emociones agradables como desagradables, pero eso dependerá de nuestras acciones y el tipo de vínculos que formemos con los demás. Voy a hacer un paréntesis para hablar sobre emociones agradables y desagradables. No estoy hablando de emociones positivas o negativas, que quizás es lo que solemos escuchar, porque no hay emociones negativas. Todas las emociones son válidas. Es válido que sintamos enojo, es válido sentir tristeza, es válido sentir miedo, frustración, entre otras emociones que no suelen ser agradables, porque todas las emociones tienen funciones, todas las emociones son naturales y nos sirven para poder movernos o interactuar en nuestro entorno. El miedo nos alerta sobre algo, nos detiene, el miedo evita que volvamos a experimentar sucesos que anteriormente han sido desagradables, el enojo nos puede hacer saber que algo nos parece injusto o puede hacernos saber también cuando alguien está traspasando nuestros límites, la tristeza nos ayuda a atravesar y procesar cambios. Lo que quiero decir con esto es que todas las emociones son útiles y va a ser esencial para el establecimiento de límites aprender a reconocer qué emociones sentimos en las diferentes circunstancias que experimentamos en nuestro día a día. Y eso nos va a permitir crear relaciones más estructuradas. Estas van a propiciar una sensación de bienestar, de flexibilidad y tolerancia, o al menos van a dotarnos de herramientas más eficaces para integrarnos y desenvolvernos adecuadamente en el entorno social. Hablando un poco de estructura o ejemplificándola, prestemos atención a las imágenes que tenemos aquí a la derecha. Simplemente al ver estas imágenes podemos tener una idea de qué tipo de vínculo se comparte en estas relaciones. Probablemente aquí haya compañerismo relacionado al trabajo, probablemente aquí sea una relación de cuidado, una relación padre-hijo o una relación madre-hijo. Aquí podemos ver un apretón de manos, pero probablemente sea entre amigos más cercanos, que seguramente viene seguido de un abrazo. Y aquí no es solamente tomar de la mano a alguien, sino evidencia que hay mucha más cercanía. Probablemente eso nos recuerda a una pareja. Nuestra forma de actuar va a depender del tipo de relación que tenemos con la otra persona. Y lo podemos evidenciar o empezamos a poder ser conscientes de esto al solo ver una imagen, ¿verdad? Porque probablemente ya hay estructuras en nuestras relaciones de forma inconsciente. Y el propósito es, bueno, el propósito de brindarles esta información es empezar a traer esta información a la conciencia. Probablemente yo no voy a tomar de la mano, de la forma que se toma de la mano una pareja, a un compañero de trabajo, ¿verdad? O quizás algunos de mis amigos los saludo dándoles la mano a quienes no son tan cercanos, pero habrán otros a quienes abrazo. Entonces, no solo nuestro comportamiento estará delimitado por la estructura de la relación, sino incluso nuestras expectativas, nuestros sentimientos y los acuerdos a los que podamos llegar en los diferentes tipos de relaciones. Bueno, hemos mencionado la estructura. En un sentido amplio, una estructura se define como un sistema organizado y coherente compuesto por partes interrelacionadas que forman un conjunto. Esta organización o este sistema brinda estabilidad, brinda orden y patrones que posibilitan comprender y trabajar con los elementos involucrados. Y aquí he representado de forma muy sencilla un sistema. En el centro estamos nosotros como individuos, ¿verdad? Esta es nuestra vida. Al centro estamos nosotros, pero nosotros estamos rodeados de otras personas. Habrán amistades, compañeros de trabajo, familiares, pueden haber compañeros de equipo si practicamos algún deporte o compañeros de cualquier otra actividad. Y cada uno de estas, cada una de estas, cada una de estas personas que nos rodea tendrá diferentes roles. Y aquí he representado algún, uno de esos roles que pueden tener las diferentes personas. Por ejemplo, los amigos pueden tener el rol de colaboradores. También pueden significar apoyo, pueden significar contención, compañía. En el trabajo, un compañero puede tener el rol de ejecutar un proyecto en conjunto, poniendo un ejemplo. Y en la familia, la familia puede tener el rol de apoyo emocional. Entonces, será importante que nosotros hagamos el ejercicio de poder reconocer cómo funciona nuestro sistema. Si nosotros tenemos la oportunidad de tomar lápiz y papel, colocarnos al centro de nuestra vida y luego rodear nuestro centro con las personas que nos rodean y poder identificar qué roles tienen en nuestro sistema, pues empezaremos a tener más conciencia sobre las estructuras o sobre la estructura de nuestras relaciones. Porque en el contexto de las relaciones interpersonales, una estructura hace referencia a la disposición y organización de los elementos que constituyen una relación. Como lo son los roles, el tipo de vínculo y, como les decía, las expectativas, que vamos a ver un poco más de eso a continuación. La estructura en las relaciones lo podemos traducir en normas o acuerdos, roles y expectativas. Entonces, ¿de qué se trata identificar una estructura y cómo esto me ayudará a establecer límites? Para identificar una estructura o para delinearla, vamos a seguir estos pasos y seguir estos pasos nos podrá ayudar a establecer relaciones más organizadas y predecibles. ¿Y por qué esperaría yo tener relaciones más organizadas o predecibles? Si nos ponemos a pensar en las emociones que no son agradables, la incertidumbre probablemente es una de ellas. Solemos sentir incertidumbre en una relación cuando no sabemos cómo podría reaccionar otra persona ante una acción de nuestra parte o cuando no podemos predecir el comportamiento de otros. Y esto no significa que vamos a ser adivinos, pero quieras o no, al conocer los patrones de comportamiento de alguien más, podemos tener una idea de que le gusta, que le disgusta, que le ofende. Y esto vuelve la relación hasta cierto punto predecible y nos hace sentir seguridad. Por ejemplo, si pensamos en una relación padre-hijo, si en casa existe el acuerdo de que será uno de los padres quien vaya por el niño diariamente a la escuela, el niño va a esperar que uno de sus padres llegue diariamente a la escuela por él y esto le hará sentir la seguridad de que al salir de la clase, al terminar su jornada estudiantil, uno de sus padres estará esperando por él. Ahora, ¿qué sucede si usualmente o si con frecuencia uno de estos padres, que debe ser el responsable de ir por él, deja de ser constante, en ocasiones se le olvida, en ocasiones envía a alguien más, o en ocasiones necesita un recordatorio, pero llega luego de varias horas? Probablemente este niño va a sentir incertidumbre de vez en cuando respecto a la forma en la que llegará a casa, porque puede ser que empiece a pensar, ¿será que se le olvidó? ¿Será que va a venir alguien más por mí? ¿No me avisaron? ¿Cuánto tiempo estará esperando? Y estas no son sensaciones agradables. Entonces, tener una estructura o tener acuerdos nos hará sentir más seguridad. Los pasos a seguir entonces para delinear esa estructura será definir roles en la relación, establecer normas o acuerdos, implementar una comunicación asertiva, y resolver conflictos utilizando toda la información que hemos recogido en los pasos anteriores. El primer paso. Tener roles definidos. Cada persona en la relación cuenta con roles definidos y responsabilidades claramente establecidas, lo cual favorece la colaboración. Nuestros roles van a variar dependiendo de la relación en la que nos encontremos. Siguiendo con el ejemplo de padres e hijos, el rol de un padre en la relación con un hijo de dos años, el rol de un padre será proteger, cuidar, acompañar, representar seguridad para el niño, y el rol del niño probablemente serás aprender, jugar, explorar. Probablemente este niño no tenga mucha responsabilidad, por así decirlo, en esta relación, más que explorar, estimular su cerebro y desarrollarse. Pero qué tal si en esta misma relación vamos unos años más adelante y llegamos a la adolescencia. El rol de este padre será siempre acompañar, brindar seguridad, apoyar, contener, pero probablemente su hijo tenga roles diferentes a los que tenía cuando tenía dos años. Ahora quizás también tiene el rol de apoyar, también tiene el rol y tiene algunas responsabilidades, también tiene el rol de ser un apoyo emocional, de ser un apoyo en las labores de la casa, pero también van a haber entonces expectativas. Probablemente se espere de ese adolescente un poco más de independencia, que esté encaminado a la autonomía, que pueda ser un poco más empático, que empiece a considerar las consecuencias, pero si vamos todavía más adelante en esta relación padre-hijo, qué tal si estamos hablando de un padre que se encuentra en la tercera edad, que es un adulto mayor y un hijo que ya es un adulto autónomo e independiente. Probablemente este hijo ahora represente aún más un rol de protección físicamente, emocionalmente para su padre, pero su padre también siga representando un rol de contención, de apoyo emocional. Entonces los roles van a variar en cada una de las relaciones y también van a depender de la edad en la que las personas se encuentren o de la posición en la relación. Por ejemplo, dos amigos, una relación de amistad, idealmente debería de ser una relación horizontal, por llamarlo de alguna forma, al igual que una relación de noviazgo o de pareja. Debería ser una relación horizontal, en la que no hay diferencias jerárquicas, pero habrán otros momentos de nuestra vida, otros círculos en nuestra vida, en los que sí habrán relaciones que no son horizontales, ¿verdad? Por ejemplo, un alumno en relación a su maestro, su maestro representa una figura de autoridad y el alumno es un aprendiz. De igual manera, si formamos parte de un equipo de fútbol, por ejemplo, el entrenador será una figura de autoridad. En la iglesia, el sacerdote, el padre, es una figura de autoridad y nuestros roles irán cambiando de acuerdo al círculo en el que nos encontremos. Pero tenemos que tener conciencia de cuál es nuestro rol en esta relación y tener una idea de cuál es el rol de la otra persona en esta relación. El segundo paso será aclarar o llegar a establecer normas, acuerdos y tener expectativas claras. Los acuerdos se establecen y comprenden normas y expectativas por ambas partes. Aunque las relaciones no sean horizontales, sí tienen que procurarse y hacer todo lo posible porque los acuerdos sean establecidos por ambas partes. Por ejemplo, para un hijo será más fácil colaborar con un acuerdo cuando se ha estado involucrado en la toma de esa decisión o en la construcción de ese acuerdo. Al igual en el trabajo o al igual en las comunidades religiosas o incluso en un equipo, en un deporte. ¿Verdad? Cuando se procura llegar a acuerdos colectivos, pues habrá muchas más posibilidades de que haya una mayor cohesión grupal y por lo tanto una mayor colaboración. Entonces se espera que los acuerdos sean establecidos por ambas partes, lo cual va a contribuir a prevenir malentendidos porque todos están al tanto y a prevenir conflictos. El tercer paso será procurar una comunicación asertiva. La comunicación debe caracterizarse por ser clara y abierta. Cuando digo claridad, no me refiero a una comunicación, como llamaríamos obviamente, directa. Esta persona es muy directa o no tiene filtros porque en ocasiones cuando somos directos y no somos empáticos al hablar, podemos llegar a ser crueles y de esto tampoco se trata la asertividad. La asertividad se trata de no dejar espacios a la suposición, no dejar espacios vacíos que puedan llenarse con suposiciones. Lo ideal es poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que necesitamos por ambas partes, que ambas partes puedan expresar sus necesidades, sus pensamientos y emociones con el propósito de que el acuerdo al que se llegue o la resolución a la que se llegue sea de beneficio para ambos. Entonces, con claridad nos referimos, me refiero a expresar las emociones, si siento tristeza, si siento decepción, si siento enojo o incluso si siento alegría, porque también es importante hacerle saber a la otra persona no solo lo que me hace sentir emociones desagradables, sino también lo que me hace sentir emociones agradables, porque con esto estoy dando información sobre qué es lo que espero, qué expectativas tengo, qué me hace sentir cómoda, qué me hace sentir segura. Entonces, debemos expresar nuestras emociones, nuestras expectativas y también nuestros pensamientos, porque cuando damos espacios a estas suposiciones pueden haber malos entendidos. Pensemos, si estoy en una actividad y choco con alguien, ninguno de los dos estábamos prestando mucha atención, pero yo pienso que esta persona lo hizo intencionalmente, probablemente mi reacción no va a ser la misma a si pienso que esta persona chocó conmigo accidentalmente. Probablemente voy a tener diferentes reacciones. Si pienso que lo hizo de manera intencional, puedo reaccionar de una forma defensiva, pero si lo hizo, si pienso que lo hizo de una forma, bueno, por accidente, probablemente voy a responder con mucha más empatía. Entonces, cuando damos espacio a estas dudas pueden haber malos entendidos. Lo ideal es que podamos llenar estos espacios con información de nosotros mismos y de la otra persona. Y esto facilitará la expresión efectiva de pensamientos, necesidades y emociones. Ahora, el cuarto paso será la resolución de conflictos. Será importante que logremos reconocer un proceso para abordar y solucionar conflictos. Entonces, que se sepa qué vamos a hacer cuando hay un conflicto, de qué manera lo vamos a hablar, si vamos a esperar un tiempo, si lo hacemos inmediatamente, si vamos a escribirlo y luego hablarlo, si vamos a tener una reunión, si nos vamos a asegurar de que estén todos, si vamos a hablarlo específicamente con la persona involucrada. Todos estos son procesos que deberían tener una estructura en nuestra mente de acuerdo a cada relación. Y así vamos a disminuir la probabilidad de que estos conflictos se intensifiquen y vamos a promover una relación más saludable. Sé que esta es bastante información, entonces quiero que la practiquemos. Así que mi propósito es que ustedes imaginen que están en este escenario. Ustedes imagínense que están viviendo esto. Usted es una persona muy activa. Aunque no lo sea, usted imagínese que lo es. Usted es una persona muy activa, adora pasar tiempo al aire libre o hacer actividades que impliquen movimiento. Usted sabe que cuando no está en actividad se vuelve inquieto, se desespera. Un día usted conoce a alguien que realmente le cae bien. Empiezan a formar una amistad. Usted desea compartir sus actividades favoritas con esa persona y está emocionado sobre todas las cosas que podrían hacer juntos. Eso es algo que sucede. Cuando iniciamos una amistad, solemos compartir lo que nos gusta, nuestros intereses o algo que nos emociona con estas personas. Pronto usted descubre que la actividad favorita de esa persona que ha conocido y que le cae muy bien es ver deportes en la televisión. No practicarlos, sino verlos en la televisión. Esa persona desea pasar el fin de semana con usted viendo los partidos a su lado. Pero cuando trata de ver algún partido, usted solamente puede quedarse quieto por pocos minutos. Entonces, lo que usted hace es invitarle a que vayan a caminar y esta persona le responde, tal vez más tarde. Entonces, usted se sienta y mira el partido por 15 minutos más y luego le invita nuevamente a dar una caminata. Esta persona se irrita, se enoja y le dice, no puedes quedarte quieto, si no puedes sentarte aquí conmigo, me voy a ir a mirar el partido por mi cuenta. Aquí tenemos un conflicto y vamos a intentar establecer límites poniendo en práctica lo que hemos hablado. y quisiera que me respondan en el chat. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué tipo de relación es esta? ¿Cuál es nuestro rol en esta relación? O sea, esta es una relación de amistad, es una relación laboral, es una relación familiar. ¿Consideran que es un cortejo? Recuerden que no van a haber respuestas malas, ¿verdad? Todos estamos en un proceso de aprendizaje, así que todas las respuestas son bienvenidas. Ya tengo aquí abierto el chat para poder ver lo que respondan. ¿Qué tipo de relación es esta? ¿Familiar? ¿De amistad? ¿Laboral? Amistad, ¿ok? Es una relación de amistad. Entonces, en una relación de amistad, ¿cuál es el...? Estamos hablando de una relación igualitaria, ¿verdad? Horizontal. ¿Cuál es el rol de los amigos en las relaciones? Veo que todos están de acuerdo en que es amistad, ¿ok? Compañía. El rol de un amigo puede ser de compañía. ¿Qué otro rol consideran que tiene un amigo? Comprensión. Apoyo mutuo. Acompañamiento. Compartir. Ok. Sí, todos esos son roles en una amistad. Ahora, a partir de esos roles, a partir de esos roles de compartir, de acompañar, de apoyar, de comprender, ¿cuáles son mis expectativas de la convivencia en esta relación? O sea, ¿qué es lo que yo espero al convivir con esta persona? En este caso específico, ¿qué esperaría yo? ¿O cuál esperaría yo que hubiera sido su respuesta al ver que estoy desesperada? ¿O al ver que me siento inquieta por pasar tanto tiempo sin moverme? ¿Qué expectativas tengo? Tomando en cuenta que es mi amigo. Ser escuchado. Empatía. Gracias, María. ¿Qué más esperan de esta relación? Sentirme bien y sentirme segura al momento de estar con esa persona. Ok. Que haya comprensión. Solidaridad. Que respete mis gustos. Ok. Todas estas son expectativas que tenemos de la convivencia en una relación de amigos. Que como mi amiga me conozca y me comprenda o intente saber qué me pasa. Espera lealtad. Ok. Entonces, para tener más claro lo que quiero comunicar, vamos a pensar en cómo se sienten ustedes. Al momento que esta persona dijo, ¿Y no te puedes quedar quieto? Si no puedes sentarte aquí conmigo, me voy a ir a mirar el partido por mi cuenta. ¿Qué les hizo sentir? ¿O cómo se sentirían ustedes en ese escenario? ¿Rechazo? Sí. ¿Consideran que esta persona validó sus sentimientos? ¿Insegura, incomprendida, incomprendido. Bueno, Ivania nos está diciendo que no, que no validó los sentimientos, porque eso es lo que nos sentimos incomprendidos cuando ha sucedido esto. ¿Qué quiere su espacio y que no es momento para compartir conmigo? Eso es lo que ha percibido. ¿Qué más sentirían si estuvieran en esta situación? Enojo. Claro, hemos hablado que el enojo es válido. Desinterés. Ya estamos pensando en las reacciones, ¿no? Que solo piensa en su necesidad. Falta de empatía. ¿Consideran que esta persona ha minimizado lo que nosotros, o sea, como que ha hecho pequeñito lo que nosotros sentimos y es más grande lo que ella o él necesita? Sí, ok. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros de esa persona? Aunque creo que con las expectativas ya me habían dicho un poco que esperan comprensión, lealtad, seguridad, escucha. Entonces, a ver, pensando en nuestro rol en esta relación. ¿Qué nos llevó a aceptar ver un partido a pesar de que no nos sentimos tan cómodos estando sentados tanto tiempo? ¿Qué creen que nos llevó a aceptar ver ese partido? ¿Por qué dijimos, sí, vamos a ver el partido? El tener ganas de compartir con esa persona un momento diferente, el querer construir una buena relación, disfrutar de la compañía o probar algo nuevo. Así es. Poder pasar tiempo de calidad con la otra persona, conocerla más. Entonces, en este ejemplo, nosotros estamos cumpliendo con el rol de amistad, ¿no? Estamos dispuestos a compartir tiempo, estamos dispuestos a acompañar, estamos dispuestos a... hacer esta compañía para un amigo, para una amiga. Entonces, conocer más a la persona también es parte de un rol de amistad. Entonces, pensando en cómo me siento, me parece justo, pensando en que yo ya puse, digamos, mi parte, oye, estoy cumpliendo con mi rol de amigo o de amiga, y no me parece justa su actitud, porque está priorizando por sus necesidades, me hace sentir enojado, me hace sentir rechazado, me hace sentir quizás desplazado. Entonces, ¿qué puedo expresarle a esta persona? ¿Qué puedo decirle para asegurarme de tener una comunicación asertiva y clara? Bueno, vamos a empezar por nuestro rol. Yo, como amigo, espero poder compartir tiempo contigo. Por ejemplo, para mí el compartir tiempo es hacer juntos actividades que sean gratificantes para los dos. Espero que tú seas comprensivo conmigo y espero que tú puedas ponerte en mis zapatos y que parte de la actividad también sea gratificante para mí. Decidí acompañarte porque me gusta compartir contigo, porque me divierto, porque es entretenido. Decidí acompañarte a ver este partido porque me siento muy cómoda contigo, pero esperaría que también comprendas que puedo llegar a sentirme incómoda si paso sentada durante mucho tiempo. Ahora, esta parte no la voy a decir yo, sino que ustedes díganme, ¿qué condiciones pondrían ustedes? ¿Qué condiciones podrían ustedes acordar para ver un partido junto de nuevo con esta misma persona? ¿Qué condiciones pondrían? Ahora que ya saben que pues le es difícil levantarse, ¿verdad? O es le difícil hacer pausas mientras mira un partido. ¿Qué condiciones le pondrían para ver un partido de nuevo? Ver el partido durante el medio tiempo y luego la pausa y recaminar o hacer algo diferente. Ok. Sí. En el medio tiempo, hacer una actividad de movimiento. Sí, esa sería una forma asertiva que la próxima salida sea diferente al aire libre. También ese puede ser un acuerdo. Bueno, esta salida será dedicada principalmente a tu gusto, Juan, o a tus intereses y la próxima salida la dedicaremos a mis gustos y a mis intereses. Dice alguien más, Selena, no reunirnos día de partido. También es válido. Así como la otra persona, esperamos comprensión de la otra persona, nosotros también podemos ser comprensivos y si definitivamente me siento sumamente incómoda viendo un partido porque quiero moverme, entonces quizás podemos tener otras formas de compartir que no sea viendo un partido. Quizás haya otra actividad que no implique tanto movimiento, que también sea de interés de la otra persona, pero que a mí también me entretenga. Ahora, ¿qué condiciones podríamos aceptar? Ya estamos hablando de qué condiciones pondríamos nosotros. Si estuviéramos en una situación contraria, ¿verdad? Si a nosotros fuera a quien nos gusta mucho ver un partido, ¿qué le ofreceríamos a la otra persona? Bueno, Glenda ya nos dice que durante el medio tiempo salir a caminar, pero, ¿qué otras opciones se les ocurren? Si a nosotros fuera quien nos gusta muchísimo y la otra persona necesita moverse. ¿Qué podemos cocinar mientras vemos el partido? Sí. ¿Es una opción? Claro que sí. La persona que necesita estar en movimiento va a estar activa y la otra persona está viendo el partido y se sienta acompañada. ¿Hacer alguna otra actividad paralela que no requiera atención? Así es. Muchas gracias. Bueno, compartir una comida que le guste en lo que se ve el partido. Muchas gracias, Margarita. Así es. Todas sus respuestas son válidas. De esta manera estaremos estableciendo límites justos porque es justo validar tanto las emociones de la otra persona como las nuestras expresar expresar lo que sentimos y escuchar lo que siente la otra persona y también conocer y expresar nuestras necesidades y la del otro. Entonces, cuando llegamos a un acuerdo mutuo ¿verdad? establecido por ambos esto también ayudará a que no sintamos ese remordimiento o a que no sintamos culpa o no pensemos que estamos tomando en cuenta solo nuestras necesidades y nuestra opinión sino también la de la otra persona. Nos dice Margarita ya no se piensa solo en una persona sino en ambas que haya reciprocidad. Así es. El establecimiento de límites busca también relaciones saludables recíprocas igualitarias en las que ambas personas puedan acordar en el establecimiento de los mismos y que ambas personas se sientan totalmente bueno en la medida de lo posible tranquilas. Ok. Bueno, dejo el espacio para que hagan preguntas si tienen preguntas y poder responderlas. Muchas gracias Diana. Pueden escribir sus preguntas en el chat o también pueden abrir el micrófono para poder hacer sus preguntas. Y si alguien tiene un comentario o algo que le gustaría aportar también es válido así como Margarita que nos ha compartido sus comentarios. ¿Qué pasa si la otra persona no está de acuerdo con nuestro límite? Si la otra persona no acepta mis condiciones y tampoco propone. Ok. Bueno, en esos casos quizás nuestros límites tendrán que ir de acuerdo entonces más hacia nuestro bienestar. En ocasiones los límites no serán acuerdos mutuos sino pues ahora sí marcar una línea ¿verdad? Entre esta persona y yo ¿verdad? Probablemente en la experiencia de nuestra vida nos hemos alejado de amigos o amigas justo por eso ¿verdad? Porque se ha intentado establecer límites o se ha intentado llegar a acuerdos y no se ha logrado. Entonces los límites se transforman y pasan de ser acuerdos a ser distanciamiento ¿y cómo lo manejamos? Bueno, siempre manejaremos el establecimiento de límites de la misma forma ¿verdad? Si decidimos alejarnos de una persona porque no se ha logrado llegar a un acuerdo entonces no estará de más porque es saludable para nosotros hacerlo expresar cómo nos sentimos qué esperábamos de esa persona lo que consideramos que recibimos y la razón y bueno y aclarar que nos alejaremos por estas razones y esto es totalmente válido es válido es justo porque quizás hemos crecido pues tomando en cuenta que es importante pues complacer a otras personas pero también es importante velar por nuestra salud por nuestra integridad tanto física como mental y emocionalmente entonces en algunas relaciones los límites se van a transformar en distanciamiento ¿verdad? quizás hayan relaciones que se transformen de amistades cercanas a compañerismo o de amistades cercanas a una amistad un poco más superficial y esto también será una forma de establecer límites preguntan ¿tiene relación la autoestima con poner límites? sí sí puede estar relacionado en el sentido de que en ocasiones cuando nuestra autoestima no es saludable ponemos en riesgo este nuestra estabilidad emocional ponemos en riesgo nos ponemos en riesgo a nosotros mismos y permitimos que otras personas sobrepasen nuestros límites porque es difícil este valorar nuestros intereses o valorar o validar mejor dicho nuestros sentimientos y podemos priorizar por los sentimientos o los intereses del otro antes que los nuestros ¿cómo afectaría la relación? en la relación establecer límites con nuestros hijos bueno de hecho sería es bueno establecer límites en la relación padre-hijo madre-hijo y ahí estaríamos hablando estamos hablando mejor dicho de acuerdos por cierto lo siento si escuchan a mis perritos ladrar estoy en casa así que bienvenidos a mi casa al establecer límites con nuestros hijos o llegar a acuerdos esto va a ser muy útil para ellos porque les estamos dando una muestra bueno les estamos modelando la estructura entonces si en nuestra relación con los niños procuramos que haya una estructura es lo que ellos van a replicar en sus futuras relaciones tanto relaciones de pareja como relaciones laborales como relaciones académicas etcétera no veamos los límites como algo rígido sino como algo justo si pensamos en la justicia si bien hay leyes que debemos seguir a la hora de un juicio se escuchan ambas partes y hay flexibilidad dependiendo de la circunstancia dependiendo del ambiente entonces lo mismo sucederá con los acuerdos mientras tomemos en cuenta la opinión de las personas con las que estamos llegando a un acuerdo va a ser más fácil que colaboren pero también si se incumple ese acuerdo o se traspasa este límite pues entonces habrá que escuchar la razón por la que sucedió y podrá ser más flexible y va a ayudar mucho en la crianza el establecer límites o acuerdos que se compartan con los hijos va a favorecer en la comunicación entre padres e hijos va a volver la relación más cercana va a mejorar la comunicación porque se hará de la misma forma pensando en qué piensa qué necesita y qué siente el niño o la niña y cuál es mi rol en su vida ¿verdad? entonces va a favorecer mucho la relación entre padres e hijos cómo se establecen límites en una relación familiar o jerárquica ya que es difícil el distanciamiento ok claro estos son escenarios en los que es mucho más complejo establecer límites quiero aclarar que habrán escenarios en los que quizás necesitemos el apoyo de un profesional ¿verdad? porque sin duda en relaciones familiares por ejemplo probablemente no podamos establecer límites que sean tan favorecedores como quisiéramos ¿verdad? entonces lo que podemos hacer es construir herramientas o descubrir herramientas en nosotros mismos que nos ayuden a sobrellevar las relaciones mientras fortalecemos ¿verdad? no fortalecemos a nosotros o intentamos asegurarnos que en las relaciones aparte de la familia si no se logran como establecer límites saludables en la familia pues que las relaciones que nos rodean sean más saludables porque así vamos a disminuir el estrés que esta relación pueda causar o vamos a disminuir la carga emocional que esta relación pueda pueda representar y ahí empezamos a hablar ¿verdad? de otros factores como las redes de apoyo ¿verdad? que son parte del sistema de nuestra vida empezamos a hablar del autocuidado y de otros aspectos a los que les podemos tomar importancia cuando no logramos o cuando no es posible establecer límites ideales en una relación y que esta relación tampoco es temporal ¿verdad? sino que es una relación permanente aunque aún en la familia si la relación realmente es una relación que genera inestabilidad emocional en una persona pues como digo puede buscar la ayuda de un profesional y pues luego de un proceso esa persona podrá decidir de qué forma establecerá límites en estas relaciones familiares como menciono lo principal es reconocer cómo nos sentimos qué necesitamos y qué nos ayudaría a sentirnos más estables emocionalmente no sé si respondí su pregunta Margarita quisiera realmente poder realmente poderles decir que esto es una receta que va a funcionar en todos los casos ¿verdad? pero no es así no hay una receta mágica que solucione todos los conflictos sin embargo este puede ser una base general que puede ser muy útil y como les digo si ustedes consideran que no cuentan con las herramientas o que es o sea que una relación o el manejo de una relación a ver se les sale de las manos será importante considerar buscar apoyo en un profesional Muchísimas gracias Diana por compartir con nosotros toda esta información relevante para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales a través de los límites y que esos límites también contribuyan a mejorar nuestro bienestar bueno si no hay más consultas les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo de participar en este espacio seguiremos generando también nuevas masterclass para que podamos seguir conversando además que a ustedes les interesan les vamos a hacer llegar a través de correo electrónico la grabación de esta sesión para que ustedes puedan repetirla por si quieren hacer como el ejercicio y quieren planificar tal vez alguna conversación que resulte difícil para ustedes a veces ponerla en papel puede resultar un poco favorecedor así que muchísimas gracias a todos les deseamos buenas noches y los esperamos en una nueva fundación Poma Masterclass el próximo año gracias 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 Gracias.